Buenos días, chicos. Bien, acá estamos incursionando en esta nueva aplicación. Bueno, ayer les di la teoría sobre el artículo de divulgación científica. Es un tipo de texto que vamos a trabajar para poder acceder después a otro tipo textual. El artículo de divulgación científica es un tipo de texto que no es totalmente objetivo, como en el caso del texto expositivo, que es el que trabajaron ustedes el año pasado, sino que tiene otras características, porque el emisor es una persona que puede ser un científico o una persona no especializada en el tema y que en cierta forma va a expresar en algunos momentos la opinión de algunos científicos, de algunos técnicos o incluso puede manifestar muy sutilmente su opinión. Este texto surge, digamos, como para que la persona común entienda y pueda comprender los distintos avances científicos. Es decir, cuando leamos un artículo de divulgación científica, no vamos a leer la teoría científica en sí, porque no podríamos entenderla. Es una investigación acerca de esa teoría científica y que se puede encontrar en distintas revistas, en notas periodísticas, en programas de televisión. ¿Qué características tiene? Fíjense, acá en el documento ustedes tienen las características. El emisor puede ser un científico, pero también puede ser una persona no especializada en el tema, como un periodista. El lenguaje es menos formal. Aparecen giros coloquiales. Por ejemplo, el espectrógrafo ha sido descrito como una singular máquina cazadora de planetas. Esta expresión, singular máquina cazadora de planetas, para definir al espectrógrafo, que es un instrumento, está realizada en un lenguaje cotidiano y coloquial. No es una definición científica. Se utilizan también diversos recursos. Estos recursos son comunes con los del texto expositivo que ustedes trabajaron el año pasado. Las definiciones, ejemplos, reformulaciones y comparaciones. Las definiciones, ¿cuáles son? Son aquellas en las que se enuncia qué es algo. Los ejemplos son los que proporcionan un caso concreto al concepto general que se está explicando. Las reformulaciones es como una manera más sencilla de volver a decir lo mismo y tiene marcas lingüísticas, como por ejemplo, es decir. Y las comparaciones es el establecimiento de semejanza y diferencias entre dos o más conceptos. Este tipo de artículo, este tipo de texto, presenta también elementos paratextuales. Ustedes también ya los han trabajado el año pasado. ¿Cuáles son esos elementos paratextuales? Se dividen en verbales e icónicos. Recuerden que el concepto paratexto es todo lo que rodea o lo que está alrededor o junto al texto para completar el significado del texto y además sirve como guía al lector. Dentro de los paratextos verbales tenemos el título, los subtítulos, los epígrafes. Y dentro de los paratextos icónicos, que son los que plantean imágenes, tenemos las ilustraciones, las fotografías, las infografías, mapas, tablas, cuadros. Y me voy a detener en este de acá, en la infografía. La infografía es la combinación de imagen y dibujo dentro del mismo elemento paratextual. Aparece un texto breve, pero combina imagen y dibujo. Eso es lo que ustedes trabajaron ayer solitos. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora es acercarnos a un primer artículo de divulgación científica. Primero les he puesto la actividad que la vamos a realizar entre el martes y el miércoles de esta semana. Es decir, que nos va a tomar el día de hoy y también el medio módulo de mañana. Y acá tienen las actividades. Buscar en el texto las palabras que correspondan a las siguientes definiciones. Tienen tres definiciones y en el texto van a aparecer esas palabras. Ustedes tienen que anotar la palabra a la que esa definición representa. Después tienen acá un cuadrito que dice explicar el significado de la palabra destacada. Un planeta en órbita provoca que su estrella se tambalee ligeramente y este efecto puede ser medido. Bueno, tambalee es la palabra que tienen que explicar. Con sus palabras, obviamente, que es lo que entienden ustedes por tambalee. Después tienen preguntas de comprensión. Por ejemplo, ¿quién brinda la información sobre el descubrimiento de la nota? ¿Qué significa la frase vida como la conocemos? ¿Cuál es la relación entre la temperatura del planeta hallado y las estrellas enanas rojas? Buscar en el texto las expresiones en que aparecen. ¿Es probable? O también el verbo podría, subrayarlas, destacarlas y explicar por qué se utilizan esos términos. Subrayar y extraer, en este caso, las opiniones del texto con un color y los hechos, lo subrayan con un color y también lo extraen. Es decir, extraer opiniones y hechos con un color y con otro color. Bueno, acá me detengo un poquito. Los hechos son situaciones que han ocurrido. O sea, que tenemos la seguridad de que es así, que no está afectado por la opinión personal. Cuando aparecen estas expresiones, es probable o podría, estamos hablando de opiniones y no de hechos. O sea, es probable que ocurra tal cosa. Podría haber dicho tal cosa. O sea, está relacionado con una opinión y no con un hecho en particular. En el punto 7, indicar por qué interesa el descubrimiento de planetas de menor masa con peso aproximado al de la Tierra. Y cuál es la actitud del científico expresada al final del artículo. Buscar en el texto también palabras, un vocabulario científico y decir a qué disciplina pertenece. Y qué tipos de paratextos acompañan el texto, qué información me aportan. Después tienen un apartado que dice expresar opiniones. Ahí está relacionado con el interés de que ustedes digan su propia opinión. ¿Cuál es la importancia del descubrimiento de Gliese 581c? Si interesa exclusivamente a los astrónomos. Y discutir, bueno, anotar mejor en este caso sería acerca de las consecuencias de leer planetas con posibilidades de albergar vida. Después tenemos el apartado de coherencia que dice cuál es el tema del texto. Y enumerar los párrafos y enunciar los subtemas de cada uno utilizando oraciones Unimem. Bueno, vamos a dejar la explicación un poquito acá y vamos a recorrer, a terminar de recorrer el archivo. Tenemos algunas preguntitas relacionadas con cohesión, referencia y elipsis, que tendría que recordárselos un poquito. Y después tenemos acá el texto. El texto se llama así. Hayan el primer planeta habitable parecido a la Tierra. Fíjense los elementos paratextuales que tiene. Tenemos acá que deriva de la National Geographic del 26 de abril del año 2007. Ahí tenemos la fuente. El planeta descubierto podría albergar vida. Ahí tenemos otro elemento paratextual, además del título. Tenemos una imagen y un epígrafe. Seguimos incursionando en el archivo. A ver, seguimos bajando. Y tenemos acá rocas u océanos. Otras imágenes. Después, características acá en este recuadro de exoplaneta Liese 581c. Y un término que se explica que es velocidad de la luz. Seguimos leyendo. Tenemos otro apartado que dice cazador de planetas. Otro elemento paratextual. Que comienza con este título, detección de planetas. Fíjense qué características tiene. Está acompañado de imagen y además de texto. Y después sigue el texto hasta el final. Bueno, hasta aquí llegaríamos en el contenido del archivo que les he preparado hoy día. Vamos a subir un poquito. Y vamos a establecer las pautas de trabajo. Ustedes ayer ya trabajaron con la parte teórica del artículo de divulgación científica. Y lo que ahora deberían hacer es trabajar con estos puntos hasta el punto número 12. Que es el que está indicado acá a continuación. Cualquier cosa me consultan. Espero que les guste esta aplicación. Vamos a ver si funciona. La idea es tratar de hacer más dinámico esta relación que tenemos que tener virtual. Ya que no podemos vernos personalmente. Cualquier duda me consultan y me preguntan. Espero todos puedan acceder a escuchar esta grabación. No. 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 No.